Conversando el carnaval con Eddie Matos Seguimos y febrero tiene una particularidad interesante Agosto lo representa también Un dominicano de pura cepa El cual se sacrifica todos los febreros Y arma una agrupación de Alibaba Para justamente las 5 vueltas al 5 Y también una cuarta cosita más Ahora estamos con los dorados Año tras año Tico Batista Tico ¿Cómo te sientes estando apoyando los años dorados En esta edición aquí justamente en Herrera? Me siento maravilloso Porque esta fue mi tradición Me disfracé del 64 al 78 de los años dorados Y de que inventaron esto No he faltado en ningún año a disfrazarme Llegaste justamente para la salida de Villas Agrícolas La salida de Miguel Berruga Y ahora cogiste el fin de semana largo también ¿Cómo has visto la evolución de todo este trabajo en los últimos 8 años? Bastante grandioso Porque me acuerdo cuando pensamos en el 2012 Que se podía contar 30, 40 Ahora me dicen que hay más de 500 No participé en la primera salida ni en la segunda Porque como lo vimos aquí Pero vengo a ver hoy a disfrazarme Y a ver la cantidad de diablo que hay Ya vemos 500 eso es un solo barrio Nunca he visto tanto diablo en mi vida Por eso fue que me emocioné tanto Y vine para acá a ver este espectáculo Y a participar de él también porque me disfrazo Que bueno Tico un mensaje para nuestra gente en las redes sociales Con relación a las participaciones en los años dorados del carnaval dominicano Bueno le pido que participemos en todas las actividades que sean necesarias Yo de mi parte no puedo porque en verdad me voy hoy Me voy disfrazado porque me está esperando en el aeropuerto Pero que todo lo que tenga tiempo Que se disfrace y que disfrute Y así apoyamos todos los movimientos Que bueno Desde la diáspora Con ese carnaval en las venas Seguimos en Conversando el Carnaval con Eddie Matos